bienvenidos a un episodio más de Assassin's Creed Syndicate acto seguido al capítulo anterior vamos voy a tener que llegar aquí y tendría que buscar un punto más cercano para poder llegar rápido al final pues me voy a tener que ir en esto vamos a tener que dar una vueltita porque esto es más o menos la atalaya que está más cerca al objetivo que nos están dando, no están muy lejos vamos destrozando cosas cosas absurdas y la cuestión está acá nomás hay que subir a esta carroza creo pero por qué ra... oh, no entiendo ¿cómo es que me cambié? bueno, me había cambiado al otro personaje sin querer queriendo la misión está en la carroza tengo que seguirla y tengo que... y tengo que jugar ¿listo? ¿jugamos? ya, 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 ya no es que... no es que se haya cambiado esto por lo que yo he apretado mal sino que la misión corresponde a Jacob no a Ibi ahora sí ahora sí, ahora sí ya, todo va con normalidad el juego ¿por qué será una misión para Jacob? no sé hay que descubrir por qué bueno, sea Jacob o Ibi igual tenemos que pasar el juego además me gusta jugar con Ibi porque es más delgada tiene mucha más agilidad señor Fry le dije que pidiera una cita pues yo tengo tiempo buena con el señor Fry no pierda el tiempo, Jacob motores de combustión interna cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero los motores le serán entregados a Milner por tren si lo intercepta por mí lo haremos sufrir bastante para eso necesitaría un segundo tren y creo que sé quién puede ayudarme tenemos un trato señor Fry tiene suerte de caerme bien señorita Ataway hay un trato de por medio entonces vamos llegando a pie porque está a 180 metros encuentra a Ned Wiener no mates a ningún policía del convoy nos dan como misión secundaria pinche bendita ah, misión secundaria desde ya hoy voy adelantando de que si quieres sacar el platino hay un trofeo que te pide que en cada misión principal te hagas con la misión secundaria ya o sea, para los que quieren sacar el platino ya saben a la vez van a tener que cumplir con la misión secundaria ya estamos cerca ya encuentra creo que está en el carruaje me parece porque está avanzando si, está avanzando está en el carruaje ya lo encontremos nos mates ah, bueno, no me interesa yo puedo matar a un policía o no, ya es mi problema ya ¡puncha tu vida! ¡puncha tu vida! bien, ya que ya se la picó, ¿no? no, está regresando mira ¡lárgate, hombre! no, no voy a matar a ningún policía simplemente me voy a correr con todo ya luego lo libero, pues yo sé que los policías bueno, yo voy a tratar de evadirlos tienen un buen pique aunque ganas no me ganas no me no me falta de matar a un de esos policías ¡puncha tu vida! me bajó porque me está disparando ¡hijo de tu madre! bueno, ya me jodí si me sigo volteando bien, ya pude salir estoy entrando en una zona prohibida voy a tener que darme la vuelta simplemente me queda un carruaje de policía ahí se quedó ya no le mataba no le mataba no le maté simplemente los empuje ahora sí paramos el carro paramos, paramos, paramos por acá hay que liberar al amigo pero ¿cómo lo liberamos? por acá tiene que aparecer ya, pero no aparecía para que había apretado un botón he tenido que apretar así sin que me diga nada vamos, que tanto cuesta liberarlo bien, que se te ofrece fray ¿qué te hace pensar que quiero algo? tal vez solo te salve porque tengo un gran corazón te contaré de qué es el trabajo hay un trabajito de por medio o sea, no se termina esto aquí esta misión se está haciendo un poco larga yo que ya quería pasarme a la secuencia 6 pero es bueno, por favor no cargue demasiado separa los vagones tenemos que llegar ya, vamos a llegar por acá mucha tu vida no sube, sube, sube aunque no lo pude sujetar bien ahora sí un intruso, ¿cierto? ¿podemos separar? ¿qué andamos separando? bien vamos a tener que luchar no, ¿no? ya tu vida cuidado 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 que me matan eh, me mataron creo que me desconcentré hay que contraatacar un poco más rápido mientras estás dando a uno el otro te contraataca y si no aprietas rápidamente contraataque pues de hecho que va a ser complicado más que esos tipos se curen todavía bueno, pero ya esta vez en esta sí tenemos que hacerla tenemos que buscar ciertas cosas ahí en ese en ese tren vamos, no te demores en cargar mucho realiza un combo aturdidor con X triángulo y cuadrado buen dato bueno, parece que otra vez se va a repetir desde el inicio mucho demora en cargar o sea que no vale morir porque te va a quitar mucho tiempo mientras todo esto se vuelve a cargar mira, ve vamos a esperar que vamos a esperar que se una un poco subimos buscamos por si acaso aunque sé que no va a haber nada acá de hecho a los dos ya que estoy a la vista ahora sí no me dejo no me voy a dejar ahora sí pelea limpia y por último a ver, a ver ya te conozco ya te conozco tus jugajes ya ves ahora qué vas a hacer y eso que este es un nivel 6 yo estoy todavía en nivel 4 me falta poquito para pasar al nivel nivel 5 nada parece que es el que sigue buena acá sí tendría que ver algo aquí están bien nada pensé que me iba a responder no entiendo desde qué perspectiva tenemos que separar esto no, no, no creo que desde aquí supongo, ¿no? ah, no, no, no vamos, vamos vamos por acá vamos a tener que defender en esta parte según esto nos explica que tenemos que defender aquí vamos a defender a Ned parece que se vienen divos malos me parece ¿lo ves? ¿por dónde vienen? van por acá mira un chatuilla tú también ah, eso era todo no había nada más que hacer no había muchas cosas y ahora sí dígame por favor que ya terminé esto de la secuencia 5 de una vez el motor de combustión interna el fin del transporte a caballo es como contemplar el futuro ¿y a qué precio está ahora el futuro más o menos? no los venderemos ¿se los vas a dar a tu contacto? tú vas a cobrar igualmente ¿y quién es esa Pearl? ¿hace cuánto que trabajas con ella? es una sucia de negocios no pienso decirte nada más bueno un motor de combustión lo hicimos lo hicimos lo hicimos terminamos con la secuencia 5 ¿no? bueno vamos a ver vamos a ver que termine esto de cargar para ver si si está completado o no realmente ¿por qué tienes que ser así Play 4? ¿por qué tienes que cargar mucho? espero no haberme pasado con el lujo hay algunas piezas bañadas en oro y barnice la madera y lo tapice todo por cierto ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? ¿se puede emitir esto? ¿bien? bien nos dieron punto de habilidad ¿o no? me dan el dinero ganaste un punto en este caso este acceder al mural ¿qué pasa con la secuencia 5 activa bueno pero esto ya no se puede ya bien parece que hay que hacer para que aparezca la misión uno agarramos los ingresos hablamos con este con Green no nos permiten pasar todavía a la siguiente secuencia Green lo es todo en el juego es como un asesino más como el tercer asesino señorita Frye traje algunos libros espero no importunarla viniendo aquí claro que no al contrario agradezco la compañía ¿un herbario? ¿está recogiendo flores para alguien? solo para mí dicen que es un pasatiempo británico ¿sabía que tienen significados simbólicos? sí algo así tenía entendido claro no lo dudaba por desgracia no me dio tiempo a completar el libro podría recoger algunas muestras si acepta mi ayuda pues se lo agradecería mucho señorita Frye no me gusta como mira Green ten cuidado con esa hoja hermano mío aguanta 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 me preguntaba ¿qué estarías haciendo Jacob? creo que hay para cobrar acá cobrar ahora sí aquí está la cosa aquí está acá está pero tenemos que buscar un un viaje rápido como este acá esta tabla ya está más cerca de de la siguiente misión que nos están mandando bien que bien que nos den esta parte para poder correr con Jacob en vez de estar esperando como unos sonsos a que el juego estuviera cargando sin hacer nada todas las armas equipo y atuendos del inventario se acabó el aviso usa la vista del águila para identificar enemigos especiales un icono sobre su cabeza revelará si son francotiradores vigilantes o líderes buen dato buen dato de hecho que lo han mejorado en cada entrega de Assassin's Creed han ido mejorando más y más había un baulito por aquí le marcamos no está tan dejo que llegamos sobre todo podemos llegar saltamos me gustan los barcos ese movimiento creo que había estado por acá antes me parece no importa está por esta por esta por esta está por este lado otra vez la maldita carroza vamos a jugar si la esta esta también era para Gecko era de va a cambiar el tiempo de noche pasó al día acompáñenme por nuestra colaboración y por los preciosos motores nuevos al fin son míos volviendo volviendo a los negocios Milner huyó al Támesis estará protegiendo su ferry es lo único que le queda querrá protegerlo mejor que a su vida y eso es justo lo que quiero que le quite mátelo esta no es su primera copa de champaña ¿verdad? el éxito es más embriagador que el alcohol señor Frye entonces guárdeme una copa buena misión que nos dan hay que matar a Milner está por acá a ver no te cagas al río dice voy a irme con cuidado púlsate cáete mejor cáete cáete mejor está por allá vamos a intentar no caer no caer al río bien la cosa va por aquí no 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 ya no ya no no puedo hacer mucho me alejo tengo que caerme tengo que caerme ya fui también lánzate 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 ahí viene otro barquito queda mucho más veloz bien salta para el otro tírate nomás tío tírate 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 que ya estamos cerca ah encima es este territorio privado a hundir la empresa de Milner vamos a escondernos un poco vamos a pelear hay que sabotear ¿no? bien primero saboteamos este acá el contrabando destruye usando dinamitas bien acá están las dinamitas mantén el EOS y usa R para apuntar bien ya se dio cuenta a ver ¿quién viene? a ver tú ven tanta vaina para eso vamos a encenderlo vamos a ver a ver cómo explota bien ya 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 me viste ya ya me viste de verdad que prefiero luchar no te rompas el cuello vamos sé más rápido que no tengo un respiro vamos bien esta es una tortura doble un asesinato bien es por eso que por eso que me reta tanto para esa cosa y acá había dinamitas la encendemos ya me escondo por acá porque hay más dinamitas por ahí creo que van a explotar todas ya ves al menos me llevo al menos me llevo como que no se dio cuenta que estaba atrás ¿acá hay dinamita o no? por acá hay una dinamita a ver nada más ahí quedó de hueado lo llevamos con esto ya es suficiente ya es por este lado encendido y listo flota hombre pero que demonios y recién se dan cuenta asesina a Malcolm Miller bien voy a dejar en esta parte del juego si porque lo voy a jugar de corrido y no quiero pasarme mucho tiempo jugando un capítulo nos veremos en el próximo episodio chao 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 chao